Ahí, ahí se dejó. Patada, estiran. Marcos se va a correr. El grandote de anteojos, el que le pega una patada en el escudo, ¿no debe ser detenido? Mirá, Adrián y yo nos quedamos mudos. No, yo te diría la otra. El grandote de anteojos. Las consecuencias son peores para mí. Eso es lo que se está evaluando. Mirá, mirá. A la hora de contener una presentación. El de gorro. Si hay un detenido es un desmadre esto. Claro. También así lograron contener una situación, ¿eh? Se fueron tranquilamente los otros. Marcos, sabemos que te estás reubicando, así que te vamos a dar tiempo.